Bueno, este video explico un poco como funciona el Minato y el sistema Aquí estoy dentro de la mente de Minato, imagínense, selecciono la parte de los punais, selecciono el número 1 y salgo de la mente y lo arrojo Ahora entro otra vez, selecciono los punais, selecciono el segundo y salgo otra vez y lo lanzo desde el aire Y el transporte al segundo, que es el que tengo seleccionado Para cambiar al primero, entro en la mente, selecciono el primero y salgo y el transporte al primero Y así Ojalá, en la mente de Minato también hay otra opción, que es un kunai que se lanza en dirección diagonal para escapar de un ataque a gran escala Puede ser Rasenga o Rasen Shuriken Y también hay otro Dirección horizontal También para escapar Pero es temporal así Y también hay uno para marcar al personaje por enemigo con la marca del dios trueno volador Ahí es marcado Y selecciono otra vez la mente para hacer un contragolpe, porque ya marcó el P2 Se ve el contragolpe Se ve el contragolpe Aquí estamos Tenemos все Pueden ya Se ve el contragolpe Luego Aquí tenemos Viper